Bueno Gonzalo, ya en Elche, ya en casa, después de nueve días de stage en Algorfa, ¿qué valoración haces de esta concentración que ha hecho el equipo? Bueno, sí, son nueve, más los otros que nos fuimos a pinatar también, y al final, bueno, es una concentración larga, pero creo que necesaria para, bueno, para trabajar sobre todo físicamente y didácticamente de la mejor manera posible, aprovechando las buenas instalaciones que tenemos allí, y creo que la valoración es muy, muy positiva por el grupo que se está creando, que la verdad que es una familia, la gente que viene nueva se involucra al momento con el grupo, y creo que, bueno, es muy positivo y tenemos que darle continuidad ahora trabajando en Elche. ¿Qué es lo más importante que se ha trabajado estos días allí? Sobre todo el aspecto físico, al final está muy enfocado a, bueno, a poner bien la máquina a punto, de forma progresiva para evitar posibles lesiones futuras y demás, lo importante es llevar con muy buen ritmo al inicio de la liga, y el tramo, el trayecto está siendo muy bueno, creo que el equipo está muy preparado ya, la verdad que, bueno, ahora empieza una serie de partidos más competitivos para, bueno, para seguir dándole forma a esa preparación física y también aspectos tácticos que, bueno, que ya conocemos del misterio del año pasado, pero, bueno, la gente que está llegando nueva, pues se está adaptando muy bien y, bueno, creo que ha sido muy positivo esta estancia y, como he dicho antes, le vamos a dar continuidad ahora en Elche. ¿Cómo ha visto el equipo el domingo frente a la Trómitos? Pues la verdad que muy bien, es verdad que en el centramiento se está viendo ya un buen ritmo de balón y tono físico, pero la verdad que el partido fue buenísimo, creo que al final el equipo estuvo muy serio haciendo, bueno, lo que habíamos trabajado y, bueno, es importante también de marcar goles, se me dieron seis goles, creo que es muy importante también empezar ganando, aunque sean partidos amistosos, pero es acostumbrarnos a ganar desde el primer día y, bueno, está claro que ahora vienen partidos más exigentes, pero está claro que, bueno, nos viene muy bien y el equipo sigue a ese supuesto punto. A nivel personal, Gonzalo, ¿cómo estáis viendo esa recuperación de la lesión? ¿Se te veía muy bien haciendo cositas con el grupo? Me imagino que va todo bien. Sí, la verdad que las sensaciones son buenísimas, los tiempos que no habíamos marcado se están cumpliendo y hasta ahora no ha aparecido ninguna molestia, o sea que creo que estamos trabajando muy bien, ya casi a 100% con el grupo, creo que me tengo que meter de una forma progresiva como lo estamos haciendo y la verdad que las sensaciones son muy buenas. Y ya por último, Gonzalo, a menos de un mes de empezar la Liga con ese partido marcado ya en rojo frente al Athletic Club en el Martínez Palero, ¿qué sensaciones ve Gonzalo Verdu para esta temporada 21-22 en la Liga Santander? Bueno, está claro que el foco está puesto en ese partido. Ahora toca prepararse muy bien, trabajar en muchas cosas, cometer errores, corregirlos para llegar al día del Athletic de la mejor forma posible para ganar ese partido. El objetivo al final va a ser a corto plazo, va a ser cada partido intentar sacar los máximos puntos posibles y a largo plazo obviamente el objetivo es la salvación, pero todo pasa por tener un buen arranque de Liga y si se puede estar en una zona más cómoda que la que estuvimos todo el tramo final del año pasado, pues mucho mejor, pero está claro que como te he dicho antes, objetivo a corto plazo, mirar siempre el siguiente partido.